ejercicio 2 unos humanos multiplicar fíjense bien ahora la multiplicación corresponde a un polinomio poli porque tiene un dos tres términos un dos tres de dos términos para arriba ya es polinomio un polinomio van a multiplicar a un monomio van a guayquearle tres amigos tres malhechores le van a golpear a uno solo listo 3 a 1 polinomio multiplicación de un polinomio por un monomio a multiplicar entonces fíjense igual cada uno de estos va a agarrar al monomio cada uno va a multiplicar al monomio al ataque primeros signos más por menos menos 1 1 por 2 2 vamos con las x x cuadrado por x será x al cubo hayamos multiplicado ahora la y me falta y y y y por y cuadrado se anota la misma y suma exponentes 1 más 2 3 3 ya está vamos con el siguiente menos por menos más coeficientes 3 por 2 6 x x cuánto va a ser x por x x al cuadrado y y y y cuánto va a ser y y cuadrado por y cuadrado y a la cuarta se suma exponentes 2 más 2 4 seguimos menos por menos más coeficientes 2 por 2 4 x no hay y fíjese y y cubo por y y cuadrado y elevado a la quinta así vamos a tener se puede reducir términos semejantes no no hay términos semejantes para reducir el inciso a queda ahí nomás vamos con el inciso b igual multiplicación de un polinomio por un monomio polinomio polinomio por un monomio tiene destito más y van a copiar multiplico primero signo más por más más x por x se anota la misma base se anota la misma base suma exponentes sumar es juntar agrupar el día de ayer hemos hablado sumar agrupar voy a juntar los n menos p sumar es juntar n menos p más el otro es positivo p más p listo vamos seguimos la y la y y primero no hay y a la p así va a ser continuamos continuamos multiplico ahora el siguiente más por más mire aquí multiplicación de bases iguales misma base pero la x copia nomás está solito la x x a la p multiplicación de bases iguales anoto la misma base suma exponentes m menos p más la otra p fíjese de la y más p solamente es juntar sumar igual anotamos x x se anota mira aquí p menos p más p p menos p cero cero p menos p que cosita me va a quedar solito me va a quedar en y elevado a la p más me queda el siguiente x a la p y la y la y elevada cuánto va a ser x elevado a la p y va a ser igual m se queda no tiene con quien sumar ni restar aquí p miren las p p menos p cero solo queda ay no más se queda ay no más terminado el ejercicio dos